Pues quiero agradecer a todos los presentes porque sé que es hora de almuerzo y estar aquí para mí es muy importante. El hecho de que ustedes estén presentes, pues, vas a sentir uno, pues, muy emocionado. Vengo de la costa, mi nombre es Luisa Mercedes Benze Pájaro, soy docente de profesión. Les voy a hablar un poquito del trabajo que he venido realizando, gracias a Computadores para Educar en el Ministerio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Entonces, vamos a conversar un poco. Una vez más, gracias por estar presente a esta hora. El trabajo que vengo desarrollando hace bastante rato es un software que tuve la oportunidad con un compañero, otro profesor de otra área, yo soy del área de matemáticas, él es de lenguaje. Fue diseñado, elaborado e implementado por nosotros. Una de las dificultades que hemos encontrado desde hace mucho tiempo los profesores de matemáticas es que a los niños, desde que nacen, no les gustan las matemáticas. ¿Por qué? Porque la mamá, desde que está embarazada, el niño está escuchando, que eso es terrible, que eso es, siempre la han pintado como una de las materias más difíciles. Así que el niño, desde que se está en el vientre, está escuchando cosas terribles de las matemáticas. A nosotros los profesores de matemáticas nos corresponde muy dura esa parte de tratar de convencer a los niños desde muy pequeños de que la matemática no es tan terrible y que es necesaria para toda la vida, al igual que el lenguaje. La vida de hoy se lleva a cabo en un mundo multicultural e interconectado. En este caso, la matemática no puede estar fuera de eso. Cuando se habla específicamente de los docentes de matemáticas, siempre se imagina aquella señora, si es mujer, amargada, aburrida, etcétera, etcétera. Porque es la visión que se tiene. Gracias a las tecnologías de la información y comunicación, pues ya se ha ido como que las nuevas generaciones han ido mirándola de otra manera, además de que los profesores se hace necesario que estemos actualizados en ese sentido. Este hecho exige a los sistemas educativos orientar la educación para el desarrollo de capacidades, competencias, actitudes y valores que habiliten a los ciudadanos a actuar en ambientes abiertos, que exigen el aprovechamiento, apropiación de los grandes avances de las tecnologías de la información. Y comunicación. Siempre he dicho que los docentes debemos ser igual que los médicos, mantenernos actualizados. Si nosotros los docentes no nos actualizamos específicamente el uso de las tecnologías de la información y comunicación, pues no podemos avanzar. Y vamos a encontrar en salones de clases estudiantes con diferentes tipos de tecnología y no puede ser que el profesor siga con el latice y el tablero tradicional, que no es malo, pero tenemos que avanzar también. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación hace mucho rato, hace más de 12 años, tiene un proyecto. Gracias a ese proyecto, Computadores para Educar, en los colegios oficiales del país se abrió ese campo hacia el uso de la tecnología. Computadores para Educar es un programa social del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Colombia, que tiene la misión de contribuir al cierre de las brechas sociales y regionales mediante el acceso, uso y aprovechamiento pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación en los establecimientos educativos públicos de todo el territorio nacional. Gracias a Computadores para Educar, pues, profesores como yo, del área de matemáticas, de una generación antes a lo que muchos de los muchachos que están aquí hoy día, hemos avanzado en el uso de la tecnología. Por más de 12 años, Computadores para Educar ha trabajado en la dotación de equipos de cómputo, de reacondicionamiento, disposición, reuso de residuos tecnológicos y la formación de docentes. He aquí la parte donde entra el diseño y elaboración de mi software. Gracias a esa idea de Computadores para Educar, yo tuve la oportunidad de desarrollar, ya para trabajar con los docentes y con estudiantes, no solamente el software educativo, sino otras aplicaciones que estoy utilizando, específicamente en el área de matemáticas, como les decía, que ha sido un problema desde que los niños están en el vientre hacia esta área. Eso me ha permitido mejorar mis clases, no solamente un crecimiento personal, sino a nivel profesional. Dentro de un acceso se elaboró y implementó el software del que le estoy hablando, que se llama Solución de Problemas. Como práctica exitosa de la apropiación de las TIT en el aula. ¿Dónde se hizo este trabajo? El contexto de mi proyecto fue una institución educativa que tenemos aquí a la vista, que queda en el departamento del Atlántico, un municipio que se llama Sabana Larga. Los estudiantes son edades, porque inicialmente el software fue hecho para estudiantes de cuarto grado, por sugerencia, por trabajo, por el ánimo que me dieron otros compañeros del área y docentes de varias partes del país que he visitado con el software. Actualmente se trabaja con estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Son niños, está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 10 años de edad del sector oficial. Básicamente el software ha sido implementado, ya no solamente en el Atlántico, sino en otras regiones del país que tienen que ir con niños del sector oficial. Por lo general los estudiantes del sector oficial son estudiantes de estratos muy bajos. Estos estudiantes, su gran mayoría, presentan dificultad para resolver problemas que contienen operaciones como suma, resta, multiplicación y división de números naturales. Les decía que eso lo vemos, eso es digamos, desde hace muchos años en el área de matemáticas, es una de las falencias que encontramos. Con la implementación del software se busca que el estudiante desarrolle habilidades que le permita plantear y resolver problemas. Ambos procesos tienen gran importancia en su rol como estudiante, en la medida en que le da luces para desempeñarse con éxito frente a otras circunstancias de la vida cotidiana. Aquí les muestro un poquito mi institución. Se hizo una remodelación y actualmente la tenemos de esta forma. Está muy bonita, aunque sea oficial, siempre se habla, cuando se habla oficial como que se piensa que en colegios que sí los hay, que están digamos descuidados. Pues es un colegio muy bonito que cuenta con más de 5.000 estudiantes. Objetivos, mejorar los resultados de la prueba de saber. Realmente esto salió, la idea salió porque tradicionalmente, en ese momento, la institución le había ido muy mal en el área de matemáticas, específicamente en la competencia que tiene que ver con planteamiento y resolución de problemas. Entonces le apuntamos específicamente a eso. Incorporar las nuevas tecnologías al currículo de matemática para pasar de uno centrado en contenido a otro centrado en la resolución de problemas. Proponer a los estudiantes de la básica a través de la lúdica y con la ayuda del computador problemas matemáticos referente a la aplicación de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Desarrollar a través de actividades como el arrastre, simulación, todo esto se ve en el software, que ahorita lo muestro, gráficos y planteamientos de situaciones y problemas. En los estudiantes, aptitudes para la interpretación, el análisis y la solución de problemas matemáticos. Motivar a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto en el área de matemáticas para que participen activamente con los juegos interactivos virtuales con el fin de desarrollar su sentido lógico matemático. Ya lo van a ver de otra manera, no es lo mismo, todos lo sabemos, que un niño haga una operación con lápiz y tinta, que si tú le das una tableta o algo, para él le llama mucho más la atención. Y por supuesto, nosotros los profesores de matemáticas no podemos ser ajeno a eso. Mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas y la capacidad de aprendizaje de los estudiantes mediante los recursos expresivos que la tecnología pone a su alcance. Hablemos un poquito de la justificación. Bueno, en la población estudiantil de la institución educativa de Sabana Larga, habíamos observado básicamente lo que les comentaba ahorita, que en las pruebas a ver siempre nos había ido muy mal, estoy hablando específicamente en el área de matemáticas, en la parte de solución de problemas. Y el número de estudiantes que perdían el área era muy alto, era el más alto de la institución. Creo que eso por lo general se ve en la mayoría de las instituciones del país. Entonces hay que buscar cuáles son los motivos por los cuales se está dando eso, que hace parte del diagnóstico. Para que la educación matemática responda a las necesidades actuales y del futuro, debe dar cabida a las herramientas tecnológicas y hacer grandes esfuerzos para buscar la mejor manera de utilizarlas. Además, deben generar en el educando y en su comunidad cambios que mejoren la calidad de la educación en una concepción del desarrollo humano que se desfaga las necesidades de las generaciones futuras. Hay una diferencia entre la época de nosotros y los jóvenes que están, digamos, de los 90 para acá. Actualmente los niños nacen con el chip bajo el brazo, ¿cierto? Nosotros los profesores debemos y tenemos, digamos, el compromiso de ir actualizándonos y estar al día, al igual que los muchachos, en cuanto al uso pedagógico de las tecnologías. Por lo anterior, esta propuesta se enfoca hacia el diseño, elaboración e implementación de un software educativo como estrategia para facilitar la resolución de problemas matemáticos en los grados de cuarto, quinto y sexto grado, dando así respuesta a la problemática encontrada en la institución educativa de Sabana Larga, donde la formulación y resolución de problemas le permite al estudiante no solamente la exploración de posibles soluciones, sino la moderación de la realidad. Es lo que hemos hecho básicamente en el software. Bueno, cada proyecto, para mí personalmente, no tiene validez si no tenemos un soporte teórico. Dentro de las teorías que hemos utilizado está la de Jan Piajet y David Ausby. Básicamente, el software hemos trabajado, ha sido basado y hemos tenido muy en cuenta la teoría de David Ausby, el aprendizaje significativo. David Ausby, él es claro cuando dice que para que se dé un aprendizaje significativo se necesitan tres condiciones. Una primera condición, que el niño, la niña debe tener unos preconceptos. Una segunda condición, bueno, voy hablando enseguida de la parte del software, unos preconceptos. Para que el niño pueda trabajar con el software que nosotros diseñamos e implementamos, por supuesto, primero él tuvo que haber trabajado la parte de problemas, las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, y problemas en el salón de clase. Luego, el software, cuando al niño se le lleva a la sala de informática a trabajar con el software, él va a reforzar esa competencia. Básicamente está hecho en esa parte. La segunda condición que da David Ausby, dice que el niño debe tener una actitud positiva frente al conocimiento, debe tener ganas de escuchar esto. Por supuesto, no es lo mismo dar una clase con un tablero y marcador, que de pronto cuando el niño tú lo colocas dentro de un computador, lo sientes en un computador y le colocas el software, sin que el docente siquiera le empiece a dar las instrucciones, el niño solito empieza a explorar porque ellos lo hacen. Entonces, su actitud hacia la enseñanza en ese momento cambia, es positiva. Y la tercera condición es que debe ser potencialmente significativo. Por supuesto, estamos apuntándole a un tema de matemáticas que tiene que ver con la resolución de problemas y que si el niño logra desarrollar esas habilidades, le va a servir mucho en su contexto y en su vida cotidiana. El área de contenido del software, con el diseño y elaboración del software educativo, se pretende beneficiar el área de matemáticas y a sobre todas las áreas del conocimiento. De una vez le comento que el software se utiliza, tiene una parte de transversalidad, porque se utiliza en temas de, por ejemplo, de sociales, se habla de los ríos más largos, se habla del ciclo del agua en otro ejercicio, así que tiene la oportunidad de esa parte de trabajar con varias áreas. El contenido es la resolución de problemas en los números naturales, utilizando las operaciones básicas, como les había comentado. Necesidad educativa. Este trabajo se elabora con el objetivo de diseñar un software educativo como estrategia para facilitar la resolución de problemas y a su vez involucrar la computadora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dando la respuesta a la problemática que les había comentado. Les voy a mostrar un poquito del software. Les comento que el software fue hecho con el programa de Visual Basic. Hubo una votación bastante importante de computadores para educar en la institución, fue lo que nos permitió a nosotros, con toda la dotación que dio computadores para educar, empezar a trabajar. Pero ahí nos encontramos con un detalle, ahí nos encontramos con, digamos, una dificultad. En ese momento yo estaba haciendo una especialización, pero hace un momentito que no está bien configurado el computador. Bueno, ahorita lo hago. La dificultad que encontrábamos es la parte de que los niños son mucho más rápidos que los docentes y muchos docentes no manejaban la tecnología. Gracias a Dios, gracias a computadores para educar en la parte de formación, tuvimos la oportunidad de formarnos, formar a los profesores, fue todo el proceso que se llevó para la implementación del software, porque el software estaba hecho, pero ahora vamos a los docentes. En el país, el número de docentes de primaria, que fue con el que empezamos a trabajar, los docentes tienen bastante edad, son bastante adultos, entre 47, 50 años en adelante, hay gente que ya tiene más de los 50, y muchos de ellos, por supuesto, es un impacto tener un computador en la mano por primera vez. en la capacitación, que fue por computadores para educar, nos ayudó mucho a superar esa barrera. Mostrarles un poquito más aquí del software. Una actividad. Muchos de pronto van a decir, ¿por qué negro el color? ¿Por qué lo hicieron con ese color? Dicen las personas que saben mucho de la gama de colores, que cansa el computador, que le duele. Miren, este computador fue hecho para satisfacer las necesidades, y no solamente las necesidades, sino teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes. Por ejemplo, les cuento antes de seguir con la actividad. Para los colores, nosotros tenemos en el colegio profesores de arte que nos decían que no, que era terrible ese color. Lo que hicimos fue someterlo a los niños, a que escogieran qué color les gustaba más. Las voces que van a escuchar ahí y las expresiones que de pronto les van a aparecer, algunos se reirán porque somos de la costa, son típicas de ellos. Son, no fueron planeadas, fueron espontáneas. Se hizo toda una convocatoria con los niños para que ellos querían todos participar con sus voces, perfecto, pero fueron voces espontáneas. Los colores fueron escogidos por ellos, fue hecho para ellos. A veces uno hace las cosas pensando en la parte laboral, de pronto para vender, pensando de que esta expresión aquí no cala en otra parte porque son dos regiones diferentes, pero no fue hecho pensando en ellos. afortunadamente pues ha dado muy buenos resultados. Bueno, aquí fíjense que el tema dice, uno de los tantos problemas que están planteados en el software, el software también cuando se pudieron dar cuenta que tiene varios, varias imágenes. Al pasar el mago, cada una de ellas es una actividad, cada una de ellas. Se le entrega al niño de manera pues libre, él escoge por dónde quiere empezar, ¿sí? No hay como que ese seguimiento. El docente tiene la opción de dejarse a los niños para que él explore o si de pronto el docente quiere empezar por algo específico si lo puede desear. Lo ideal es que el niño empiece por la actividad que a él le llame la atención. El tema aquí fue un recorrido por los ríos más largos del mundo, dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con matemáticas? Fíjense que ahí vemos la parte como que de sociales, ¿cierto? Y hay una instrucción, dice, arrastra los ríos de la tabla 1 hasta la tabla 2 para ordenarlos desde el más largo hasta el más corto. Y ahí podemos observar una tabla. Fíjense que la imagen y todavía la gente dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con matemáticas? Es un pretexto para dar matemáticas. La idea es hacerlo de una manera diferente. Y aquí aparece la tabla. El muchachito, por supuesto, él puede coger cualquier imagen, perdón, cualquier valor. ¿Tenemos sonido? ¿Sí o no? Sí. Esa expresión fue de un niño, o sea, le salió así. Así somos los costeños. Entonces, pues, se dejó tal y como estaba porque era para agradarles a ellos. Todos tienen diferentes expresiones. Bueno, para no alargarme un poquito, porque... ¡Hey! Buena elección. Cogemos otro. Vamos a coger cualquier otro. ¡No, no, no! Bien, muy bien. Muy bien. Vamos a coger otro, cualquiera. Inténtalo otra vez. No la estoy cogiendo. Mi mouse no se va como que... son expresiones del pueblo. Son expresiones del pueblo. Me dejaste frío. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Aquí, ellos siempre tienen un pequeño premio, ahí después de cada actividad. El profesor de matemática, ahí si viene la parte de matemática, pues lo va a poner al niño a leer esa tabla, pues se está hablando de unidades, decenas y centenas y está haciendo falta algo. Ahí es donde entra el profesor. Fue hecho así a drede. Entonces, luego dice, luego de haber ordenado los ríos, desde el más largo hasta el más corto, contesta la siguiente pregunta. El niño va a leer, por supuesto, una tabla. ¿Cuál es el río más largo? El niño puede hacer esto. Esta es la parte del lenguaje. Él escribió con N minúscula a leer la tabla que estaba el río Nilo. Dice, recuerda, los nombres propios se escriben siempre con mayúsculas iniciales. Estamos apuntándole a la parte de lenguaje. ¡Estupendo! Luego viene otra pregunta. ¿Cuál es el río más corto? Por supuesto, va a leer la tabla. Él solo sabe, lo tiene que hacer con las orientaciones del docente. También sucede lo mismo. En el caso que él se equivoque, le va a dar la orientación que los nombres propios se deben iniciar con letras mayúsculas en la parte del lenguaje. Luego, bueno, por supuesto, les decía que viene la parte matemática que ya el docente tuvo que haberlo trabajado con el estudiante. preguntarle qué operación debe hacer porque hay una pregunta que dice ¿cuántos kilómetros le faltan al río Madeira para igualar la longitud del río Nilo? Él tiene que preguntarle al niño qué operación debe hacer y porque ahí, si se observan en la tabla, a pesar de que se sabe de que después de unidad de CNS entran hay un punto que se lee, no aparece. Eso es a propósito. Bueno, entonces, al hacer la operación puede suceder también que el docente, que también lo encontramos en muchos docentes, haga esto, que da 3.100, 3.310 personas y decía que si esa era la respuesta, les decía la parte de, es la parte que tiene que ver con matemática, ¿dónde es? Lluvia. Aquí de premio, el agua va de la superficie terrestre a la atmósfera. De premio, de premio, aparece el video que tiene que ver con el ciclo del agua. Entonces, fíjense, de esa forma, más o menos es como están cada una de las actividades. Si el muchachito todavía, que también sucede que si el estudiante o la niña tienen dificultades en las operaciones básicas, se le puso una opción para que ellos también pudieran trabajar la parte de las operaciones básicas en caso de que los muchachos pudieran hacer esto. La implementación. Les comentaba que tenía que ver con, bueno, en la implementación les comentaba que eso fue un proceso bastante largo porque a pesar de que se estaba trabajando con el software, nos encontramos con la mayoría de las docentes, tenemos 60 docentes de las cuales en primaria, de las cuales 50 pasaban de 50 años. Entonces, dentro de la parte de formación de computadores para educar, además de la dotación de los equipos, fue muy, muy, muy bueno. Encontramos docentes que no querían ni siquiera mirar el computador porque les entraba crisis, eso es normal, a diferencia de un niño de hoy. Pero dentro de la formación duramos aproximadamente tres meses en formación, lo hacíamos en jornadas contrarias, lo hacíamos los sábados y nos íbamos a la sala de informática donde los computadores para educar nos dio los computadores, los docentes empezaron a trabajar con el software, luego fue tanta su entrega porque hay que verlo, se los dimos en medios magnéticos y se los llevaron a su casa, luego vino la parte del acompañamiento, fuimos a, porque se sentían inseguros, fuimos a, el primer año fue de acompañamiento cuando ellos iban a implementar el software, acompañarlos y hacerles todo ese seguimiento, actualmente pues sí, ya ahí sí, todos lo utilizan, todos se los han llevado. Aquí les comento que iniciamos con la formación de nuestros maestros de primaria en alfabetización digital, ya que el 70% no manejaba lo básico del computador y lo hicimos con los computadores que nos dio la sala que nos dio computadores para educar, luego se les dio a conocer el software y se les pidió que exploraran cada una de las actividades, tuvimos la oportunidad de ir a representar al departamento en un congreso de matemáticas y el software fue puesto ahí para que lo evaluaran todos los matemáticos del país, se hizo en Valledupar con todos los matemáticos del país, ellos nos hicieron sugerencias, se tuvieron en cuenta, lo último que se hizo fue llevarlo al salón de clase con los muchachos pero tuvo todo un proceso. aquí están un poquito las fotos para que ustedes vieran a nuestros maestros tan pequeñas porque fueron tomadas con el celular para que vean que ellos son, esa fue la votación que nos dio computadores para educar, todavía la tenemos, hubo reposición de equipos y si observan son maestros bastante avanzados de edad y ahí están la parte cuando estábamos acompañándolos en las clases en la implementación del software junto con los estudiantes para ver qué opinaban ellos con los estudiantes también tuvimos una parte de acompañamiento para ver qué detectaban ellos que de pronto los docentes habían detectado que se podía mejorar en el software y toda la sugerencia que los niños nos han dado se han tenido en cuenta porque es para ellos, se trata de atraparlos a ellos. Relación de logros y aprendizaje, bueno, esa era la expectativa más grande del software, mirar si lo que habíamos hecho realmente iba a dar resultados nacionales en la prueba a saber qué era lo que nos interesaba. Estábamos en nivel bajo y actualmente estamos en nivel medio, específicamente en resolución de problemas se ha disparado el área de matemática en la institución, se redujo el número de estudiantes que el índice que había de la pérdida del área. La incorporación del software en la clase de matemática produce un cambio sustancial en las relaciones existentes entre el conocimiento de matemáticos y los estudiantes y profesores. Para los estudiantes, para los niños era muy chistoso que su profesora que no sabía ni prender el computador le diera la clase porque así se vio. Y es muy interesante cuando hasta el mismo niño le indicaba a la profesora qué hacer, o sea, ese contacto entre docente y estudiante fue maravilloso. Se mejoraban las relaciones. Genera una transformación en la forma de aprender matemática constituyéndose un instrumento dinamizador de las prácticas de interacción social en donde se aunan esfuerzos colectivos en las actividades matemáticas. Aumento, por supuesto, aumento de interés y motivación por el área de matemática como les comentaba. Mayor número de docentes haciendo uso pedagógico de las TIR en el aula. Hoy día superamos la barrera, teníamos el 70% de los docentes que uno utilizaba en el aula y ahora no hay un solo docente que no utilice la tecnología. Es más, me sorprende que hubo una profesora que salió el año pasado ya por edad y manejaba la tabla mejor que cualquier de los niños. Ella la enseñaba, cogía el descanso para enseñarla. Eso me pareció maravilloso. Creación de ambientes de aprendizaje por parte de docentes de primaria con el uso de las TIR se motivaron tanto que productos en la formación que tuvimos con computadores para educar. Ustedes vieran la cantidad de ideas y de microclases que hicieron en PowerPoint las profesoras. Estoy hablando de profesoras de bastante edad que no quiere decir que no puedan hacerlo, sino es de admirar, digamos, cómo se avanzó en ese sentido, en ese uso pedagógico de las tecnologías y de presentar mejores clases en el área de matemática. Hasta el momento se han beneficiado más de 20.000 estudiantes en el departamento del Atlántico. Quiero aclarar que en la gobernación del Atlántico se hizo una reunión con un programa que hay los tutores del programa Todos Aprender y se le entregó el software para que cada institución del departamento del Atlántico, los tutores, implementaran el software, se está utilizando en todo el departamento del Atlántico. Hay unas instituciones aquí en Bogotá que también se dio, en la Guajira. Tuve la oportunidad de ir a Corea del Sur y en Corea del Sur fue entregado ante la oficina del ministerio. Me sorprendió muchísimo porque ustedes saben de que ellos allá en la Samsung están muy avanzados en la tecnología y el hecho que los estudiantes allá y los docentes hayan valorado el trabajo quiere decir que en Colombia también se puede. Implementación en el departamento del Atlántico en otras regiones del país. Desafíos. Hemos estado trabajando, sí, hay una dotación que ha hecho Computadores para Educar que nos parece maravillosa. Se está trabajando con tablas. Estamos buscando la manera de coger cada una de las actividades, actualizarlas un poco más porque ya están hechas al estilo de los cuadernillos de la prueba de saber del Ministerio de Educación y tratar de hacer pequeñas aplicaciones para utilizar las tablas que es con lo que los niños actualmente están trabajando. Es como que lo que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, muchas gracias a todos por presentes. Si tienen alguna pregunta pues con mucho gusto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me dice tu nombre, por favor? ¿Aló? Mi nombre es Daniel. Una pregunta, ¿cuánto tiempo usaron el software y qué resultados? Sé que dijiste que mejoraron, pero ¿cómo midieron los resultados de qué tan efectivo fue usar el software? ¿En qué mejoraron? Si fue algo más específico en números, en poner el punto en los miles. Ah, ya. El software, los resultados han sido medidos a través de las pruebas de la prueba de saber. En el área de matemáticas se evalúa la competencia de comunicación, el planteamiento y resolución de problemas. Nosotros le enfocamos a la competencia que tiene que ver con resolución de problemas. Hemos estado muy pendientes todos los años al resultado de la prueba de saber. Eso ha sido, de los resultados que se hacen internos, por supuesto. El tipo de prueba que se le hace al niño ya en forma escrita a nivel interno en la institución, se hace después que apenas el niño termina de utilizar el software, se le hace una evaluación que tiene que ver precisamente de todo lo que viene trabajando en solución de problemas aplicando las operaciones básicas. Te puedo decir que más del 70% mejoró, pero más diciendo en ese sentido hemos visto los resultados nacionales que son los que miden a las instituciones, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tiene estado utilizando el software que se está utilizando desde el año 2006 hasta la fecha? Generación tras generación. Se empezó con cuarto grado, actualmente lo utilizan hasta estudiantes de sexto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Además de los grados que mencionas, se está trabajando algo con los grados primarios, inclusive preescolar, primero y segundo. Se está trabajando con cuarto, quinto y sexto. Desde el año pasado, como la prueba de saber, desde el año pasado es que se está evaluando a los niños de tercer grado en la prueba de saber. Hay una pequeña aplicación, no está terminada, pues digamos que no está terminada, pero sí hay alrededor de cuatro o cinco actividades que no están dentro de este SOA, pero que sí se está trabajando, apuntándole, no estamos trabajando con transición. Actualmente estamos trabajando la que se está haciendo, tercer grado, porque digamos que nosotros lo medimos no solamente con las pruebas internas, sino con las pruebas nacionales. Y desde el año 2012 el Ministerio de Educación Nacional está evaluando a los niños desde tercer grado. La verdad, no hemos trabajado con los grados anteriores, pero tercer grado sí se está haciendo ya. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas realmente. La primera, en cada módulo cuántas actividades hay y segundo, si estas actividades son aleatorias. Sí, por cada módulo el software cuenta alrededor de 30 actividades y si son aleatorias. Les comentaba que hay dos formas de utilizarlo, uno puede ser de que el profesor quiera orientar específicamente hacia algo o el niño puede entrar de manera aleatoria y escoger qué actividad quiera hacer. Me llamo Lina Zuluaga y trabajo en la revista Semana, estamos estructurando una sección de educación porque nos parece que el tema es muy importante y que hay unos protagonistas de la noticia como tú que debería conocerlos mucha más gente para que emprendan procesos como los que estás avanzando y quería preguntarte si uno fuera a replicar esto mismo el ejercicio no el software sino que en otras aulas profesores hagan lo mismo cuáles son los recursos que se requieren es decir cuánto te tomó la capacitación de computadores para educar cuánto tiempo fue quiénes intervinieron haciendo el software o sea como en tiempos y en recursos que se necesita el tiempo recurso necesita el docente si quiere hacer esto necesita un computador cuando lo iniciamos no tenía computador de alta gama porque en ese momento no había esos computadores pero sí sirvió fíjense que aquí como tengo un computador de alta gama se vio la pantalla porque había que configurar los 800 por 600 que está hecho el software se necesita la capacitación con los docentes duró les decía como tres meses estoy diciendo trabajando jornadas contrarias cada ocho días y sábados porque tampoco era diario ¿qué se necesita? el computador y ganas amar tu profesión ah iba a decir no Visual Basic no es gratuito de hecho creo que es de Microsoft no es gratuita nosotros tuvimos la licencia gratuita porque el colegio compró el software en Visual 5 ya está en versión 7 8 que está en español en ese momento estaba en inglés pero no es gratuita con que lo hicimos actualmente hay una digamos que tenemos la oportunidad hay mucha más oportunidad que cuando nosotros empezamos a hacer el software hace muchos años porque ahora encontramos en internet mucha herramienta gratuita del cual nosotros podemos agarrarnos ayer pues hago la digamos que me gustó muchísimo quiero tocarlo ayer tuvimos la oportunidad de trabajar con una plataforma yo estuve presente en ese taller de Alice que es gratuita y me pareció maravillosa porque eso que yo estoy haciendo con Visual tranquilamente lo puedo hacer con Alice que es una plataforma gratuita y tiene animación 3D entonces ahora tenemos mucha oportunidad básicamente es que los docentes nos actualicemos no podemos quedarnos nuestros niños lo piden nosotros tenemos que estar al día con todo lo que está sucediendo y matemática es un área que nosotros cada día tenemos que aprender y buscar nueva forma de enamorar a los niños porque si se puede yo puedo decir hoy día si se puede ¿alguna otra pregunta? Bueno muy buenas tardes mi nombre es Jason Rosso yo soy estudiante de ingeniería de sistemas y lo que quiero hacer es más un complemento yo creo me parece excelente que dos profesores hayan desarrollado software es algo realmente muy chévere ¿qué es lo que de pronto lo que quiero adicionar? es el hecho de vincular digamos que la licenciatura los docentes con la ingeniería de sistemas con la ingeniería de software en nuestro caso digamos que la ingeniería de software ha avanzado mucho en muchas cosas si hablamos de inteligencia artificial si hablamos de análisis de datos si hablamos de todas estas tendencias yo creo que haciendo una vinculación entre las dos áreas se pueden hacer cosas aún mejores y entonces es más digamos que una invitación a eso muchas gracias pues si tiene razón nosotros somos ambos somos licenciados los que lo hicimos uno en matemática yo a mí me despertó digamos mucha curiosidad te decía en el área de matemática uno todos los días tiene que pensar cómo dar una clase que atrape al estudiante eso tenemos que hacerlo diario y a mí la tecnología me ha permitido atrapar a tantos estudiantes en matemática y por eso yo dije no este software tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo pensando en ello en ello qué les gusta a ello nos dimos esa tarea por eso ves las voces de ellos por eso ves los colores que son o sea todos jueces por ello duramos alrededor de un año año y pico sí porque tampoco fue hecho de un día para otro demoramos había actividades que la hacíamos hoy nos parecía maravillosa se la presentábamos a los docentes y ni siquiera ellos la entendían esto no va o sea era borrar y ingeniemos de otra manera cogimos los cuadernillos de la prueba porque nos basamos en los cuadernillos de la prueba de saber del Ministerio de Educación Nacional esta pregunta que hace aquí el Ministerio cómo la plasmamos en una situación problema en el software era como sentarse a cranear eso entonces cogía íbamos a los salones de clase yo doy clase en bachillerato nos trasladábamos a la primaria a mostrarle diseño y cositas a los niños y ellos no esto no me gusta así espontáneo esto no eso se ve feo aquí yo no entiendo esto y eso es importante porque eso fue lo que nos sirvió para para hacer un software que a ellos realmente les agradara eso fue para mí ha sido una experiencia maravillosa fue hecha para ellos pensando realmente en ellos ni siquiera en la opinión de nosotros qué le parece a nosotros este color no qué piensan ellos alguna otra pregunta buenas tardes mi nombre es Mariel Martínez soy estudiante último semestre de la distrital de una licenciatura en lengua castellana pues antes de mi pregunta quisiera de pronto también añadir el trabajo en el software libre software educativo libre lo que es J-Click G-Compris también y todo este movimiento que creó Richard Stallman pero además quisiera también añadir fomentar en los niños la creación de software de software educativo mi pregunta es cuál es la diferencia de este software con un taller en físico con un taller en físico la interactividad cuando tú le entregas al niño un examen cualquiera una actividad de esa hecho y papel pues en los niños que tenemos hoy día para él es mucho mejor si tú se lo entregas en el celular o se lo entregas en la tablet o lo colocas simplemente frente a un computador tú le entregas una hoja a un niño y colocas a otro niño ahí al lado del computador con la misma hoja aunque la hoja no tenga interactividad no tenga sonido el simple hecho de sentarlo frente a la pantalla cambia todo la actitud del niño automáticamente porque él siente el control cuando él coge el móvil se siente el control de lo que está haciendo eso es impactante yo si eres estudiante de licenciatura en lenguaje que está joven te invito bueno debes hacerlo porque tú estás muy joven hay muchas como decía ahorita hay muchas herramientas totalmente gratuitas buscar en matemática y lenguaje por ejemplo la que tú tienes son áreas no quiere decir que las otras no lo sean son fundamentales para todas las áreas nosotros como docentes tenemos que día a día día a día actualizarnos en todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología porque ahí estamos y allá vamos y esto es a millón diario diario hay algo nuevo en tecnología nosotros no podemos como docentes estar a espaldas de es como una obligación que tenemos moral ¿sí? Muy buenas ¿te puedo hablar del Atlántico? hay otros se han motivado hay otros haciendo en lenguaje en Valledupar tengo conocimiento también hay otros compañeros que están haciendo software en matemáticas también son matemáticas igual que yo tengo conocimiento que en Valle del Cauca que tengo una amiga en los lados de Popayán hay otro profesor o sea conozco de mi medio pocos profesores pero si hay gente trabajando si hay gente trabajando en desarrollo de software educativos específicamente si hay hay bastante por lo menos en Colombia pienso que hemos avanzado los docentes en esa parte de desarrollo de software pues vimos que era una necesidad para nosotros somos los que estamos en contacto con los niños y sabemos que es lo que más les gusta muy buenas tardes mi nombre es John Méndez ya hace bastantes años me gradué estudié ingeniería luego estudié economía pasé por de todo hice de todo y dicté clases de matemáticas los felicito por esta idea que tienen se ve que han trabajado bastante también estuve en un tiempo trabajando con las comunidades de la Alta Guajira y allí conocí profesores que hacen de todo saben de todo y les toca encontrar la forma de solucionar absolutamente todo a pesar de que de acá del centro hay muchas personas interesadas en colaborar muchas veces no hay esos canales para que esa colaboración llegue a ustedes mi pregunta es pues va relacionada un poco hacia el software que ustedes diseñaron y quisiera saber con qué apoyo cuentan ustedes y si han pensado en crear una red o una comunidad o alguna cosa donde personas como nosotros que estamos interesados en apoyar esta clase de cosas para nuestro país podamos acercarnos a ustedes y brindarles una colaboración ok bueno realmente el apoyo que hemos tenido nosotros ha sido el de computadores para educar hemos tenido también apoyo del departamento del atlántico en el departamento del atlántico como te dije se entregó el medio físico una idea que sí y me la dieron el mismo ministerio de educación es colgarlo para que la gente tenga acceso y nos puedan escribir y retroalimentarlo eso sí esa parte sí pero a través creo que en la en portal colombia aprende ya me lo pidieron va a ser colgado entonces sería como que tenerlo en la base en entrar a colombia porque ya me lo pidieron la idea es reproducir lo que todos tengan acceso a él ¿alguna otra pregunta? educativa sí 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 hoy invito a todos los jóvenes que quieran desarrollar el software educativo yo también lo hago con mi gente con mi trabajo te invito a que vaya a los Bivela que está en cada ciudad Bivela Atlántico Atlántico sí lo tiene yo soy la gerente de Bivela Cartagena y Bivela es un centro para el desarrollo de contenido digital sí donde eso fue creado por el ministerio el ministerio de educación te invito a que vayas allá a que tomes algunos cursos para crear juegos o crear otros micromundos otros micromundos y ya no esté en Visual Basic que ya ha ido no sí eso lo tengo claro Alis es una excelente herramienta no Alis me enamoró ayer es excelente pero créeme que hay otras mucho más lindas lindas mucho más hermosas y te invito a que lo hagas pero sobre todo sin olvidar de que estamos con jóvenes que hoy son audiovisuales y emanarlos con los estándares que emana el ministerio de amarrarlos porque sin eso y si no desarrollamos habilidades y que esas estrategias de habilidades desarrollen competentes nuestros estudiantes estamos muertos totalmente de acuerdo de hecho está bajo las entidades están hechas de acuerdo a los lineamientos porque utilizamos las cartillas problemicas exacto en semana estamos buscando iniciativas obviamente para visibilizarlas entonces quería dejarles mi correo electrónico para que los que estén interesados y conozcan así como personas como Luisa que de verdad te felicito porque es muy cómodo ver lo que estás haciendo mi correo es linazuluaga con zeta linazuluaga arroba semana.com por favor que tengan como iniciativas de educación que nos interesa conocerlas aprenderlas y ojalá ayudarlas a visibilizar linazuluaga arroba semana.com gracias gracias bueno pues si no hay más preguntas porque ya viene la otra compañera pues muchas gracias porque como les decía estamos en una hora de almuerzo pero para mí es muy valioso que ustedes hayan estado presente gracias de verdad aplausos aplausos y y y y y y y